Voy a probar el polémico huevo de embrión de pato y muchos otros platos callejeros en estos mercados nocturnos en una ciudad remota de Filipinas Y de esta manera probar comida muy exótica por primera vez en mi vida Bueno, eso si consigo no vomitar y terminar el vídeo Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una experiencia gastronómica Hoy estamos en un sitio súper exótico, súper interesante, como ya sabéis estamos en las Islas Filipinas Estamos en la ciudad de Baggio, que es una ciudad que se encuentra como arriba de una montaña Y desde la capital de Manila hemos tenido que coger un bus como unas 5 horas para llegar hasta aquí Y en el día de hoy hemos venido a visitar un mercado nocturno de comida Son ahora mismo pasadas las 12 de la noche y estamos en un mercado, es lo curioso ¿no? Y están abiertos como hasta las 2 de la mañana o así Vamos a ir probando a ver las delicias que venden aquí en estos mercados Y nada, espero que os guste el vídeo y si os gusta ya sabéis siempre apoyar con un like y una suscripción Vamos a ver qué comemos Pues empezamos con el primer plato de estos mercados locales de Filipinas Como podéis ver aquí es muy típico que en los mercados Filipinos le venden este tipo de palitos y ponen cualquier cosa Lo normal es que pongan diferente tipo de carne Aquí tenemos lo que sería piel de cerdo, esto es otra parte del cerdo y esto es calamar seco Entonces les gusta mucho hacer esto, tienen un montón de puestos en los que tienen diferentes palos pinchando cualquier tipo de cosa Está buenísimo esto, está muy tierno En estos países también se come mucho lo que es la casquería, cosa que en Europa no se come tanto Pero muy bueno Esto es cerdo normal, está rico también, está rico No llevan nada de especies, simplemente como que lo van pintando con una salsa y tal para que tenga más sabor Cuando lo hacen, es como una grill de piedra o algo así Esta especie de salsa que es como vinagre Nos gusta combinar la carne con vinagre, que esto ya lo vimos cuando comimos oreja en el vídeo este de la fiesta filipina que comento Y se come con la salsa Me da un toque, creo que me gusta más con la salsa que sin ella Muy bien, muy bien Y bueno, el calamar seco que está como deshidratado, no seco, sería deshidratado la traducción correcta Igual, se pone en la salsa esta Este está más chicloso El sabor es bueno, en muchos países del sudeste asiático y tal Venden mucho, como digo, comida servida así y sobre todo comida deshidratada O sea, si vais a un supermercado chino por ejemplo Podéis ver que lo venden en bolsas y tal y aquí te lo venden directamente en el mercado Mi favorito, sin duda, la piel de cerdo Nada, esto es muy clásico, es algo muy sencillo Vamos a probar cosas más locales Bueno, plato estrella en países del sudeste asiático En Filipinas es muy común también y sobre todo en Vietnam Y se trata de esto, se llama balut Es un huevo de pato que ya está fertilizado Tiene el embrión dentro, ¿vale? Que es lo que puede sorprender más Es un plato un poco para la vista de los europeos sobre todo Y la pinta tampoco es que den ganas de que quieras comértelo No suele gustar mucho, pero bueno, aquí estamos para probar de todo, ¿no? Así que vamos a abrirlo Aquí podéis ver un poco la pinta ¿Vale? El embrión del pato No parece muy apetitoso, ¿eh? La verdad, si tuviera que decir, no, vamos, no por la apariencia No me lo comería Lleva un liquidillo dentro que se supone que me lo tengo que beber primero Y luego le voy a pegar un mordisco No me apetece mucho, ¿eh? Probarlo, pero... Podéis ver ahí No está malo, ¿eh? Engaña, ¿eh? La apariencia La verdad, creo que me está gustando Claro, una vez está el embrión dentro El huevo se cuece solo Como un huevo cocido, ¿no? Entonces por eso queda ese aspecto con el embrión dentro, ¿no? Y es lo que lo hace menos apetecible, ¿no? También por lo que he estado viendo Pero no está mal, ¿eh? Me esperaba un sabor así como raro o peor Y no está mal Voy a pegarle otro mordisco ¿Sabe? Me recuerda un poco también al sabor de la codorniz Vale, vale Vale, vale Es que... Me estaba comiendo la parte del huevo como tal Y cuando llegas a la parte donde te comes el embrión Está todo lleno pues como de espinitas y huesitos De las extremidades del embrión Y se hace un poco complicado, ¿eh? El sabor no es malo, ¿eh? Como digo Pero creo que no... Lo pediría solo en alguna ocasión muy especial Vamos a probar un plato que se llama sisik Y tiene dos variantes Puede ser de pollo o de cerdo Me lo han recomendado mucho Vamos a ver lo que es ahora ¿Cuánto? 80 80 Bueno, pues vamos a probar el sisik finalmente Me lo ha recomendado mucha gente ¿Y de qué se trata? En muchos platos filipinos La base es siempre arroz Pero es que en casi todos lados Cuando pides carne Te ponen una base de arroz primero ¿Vale? Y en este caso Ponen carne de cerdo también Y ponen cebolla encima La carne la hacen No sé exactamente qué lleva Pero parece que está hecha como Con salsa de soja Y algún ingrediente más La cebolla Un huevo Y esto que es como un hot dog Lo único que tiene este color Pero bueno Es un hot dog normal y corriente Y el huevo, ¿no? Así que... Bueno Tiene muy buena pinta Esta gente Trabaja mucho con el cerdo Les gusta mucho Pues el tema de la carne y tal En este caso Lo que estamos viendo La carne que hay aquí Es oreja de cerdo Como podéis ver aquí Las marcas blancas Pues lo indican, ¿no? Entonces No es... Utilizan varias partes de cerdo Pero en este caso Esta es lo que sería La oreja del cerdo, ¿no? Y está muy bueno La verdad Me gusta, ¿eh? Con el toque de la cebolla Y algo de salsa Que han puesto por aquí encima La salsa esta que veis aquí Es salsa picante Un poco de salsa picante Y luego lleva Salsa dulce Según dicen Una salsa así Como parece De la típica de Agridulce Más que dulce Agridulce Y salsa picante Y la verdad Que me encanta Me encanta este plato Está bueno El sabor de Es como cebolla caramelizada Con soja O algo así Y luego con el toque De eso Más O sea, la cebolla Más la carne Es muy completo La base de arroz Es muy completo Me gusta mucho este Lo comería, vamos Lo voy a comer Muchos más días Aquí seguro Amigos Concluimos Esta visita Esta experiencia Tan exótica Probando comidas nuevas De diferentes países Como digo Estaros al tanto Porque voy a estar En más sitios Por aquí en Asia Y voy a seguir Pues grabando Cosas muy interesantes Así que muy importante Por favor Es el like Es el suscripción Para seguir apoyándome Y nos vemos En el próximo video Chao chao